Aresvalo, antes de estar con vosotros, resulta que yo había visto un montón de videos tuyos de YouTube. No, si yo tengo muy poquitos míos, no tengo nada. Bueno, yo prácticamente lo había visto todo. A lo mejor porque es de un enlace que yo te he podido mandar de videos de otra gente, pero míos míos crea por mí. ¿Tú tienes uno de cómo llegar al laboratorio? Bueno, sí. No, yo te puedo mandar un enlace de cómo llegar al laboratorio. Tú me mandaste un enlace de cómo llegar al laboratorio y entré en tu cuenta, o cómo se dice esto, en tu YouTube, ¿eh? No, yo no tengo ninguno, de cómo llegar al laboratorio. Ah, vale, pues no era tuyo entonces, vale, vale. Tener el de que el bello que fuera, vamos. Vale, vale, vale. No, 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 yo tengo de cómo hacer una misión de búnker rápido que lo hice para muchos de aquí, pero digo, para enseñarse. Otro de una de yendo a Daimard con los de la compra y otra de un ciclón ahí haciendo el chorro en plan. No, vale, yo pensaba que había hecho tú los videos de eso. No, no. ¿A dónde nos estamos dirigiendo? Arcorps, área 141. Vale. En Daimard, efectivamente. Si fuéramos a Zelin, a Hiker Reset, que está dentro del cráter, está churísimo, porque con ahí coges carrera, sube el cráter y pegas una volada que lo flipas. Que lo probé yo el otro día. Está chula la pecera. ¿Tienes por cuánto te salió? 6.140.000. Oh, ya, nena. Bueno. Yo antes encontré un sillón. Este es de seguridad. Este es el que buscaba yo. Pero ya Daniel no tiene en el bar, ¿eh? Oja. ¿Cómo se sube? No sabía yo esto. Esta es magia negra. Se ve una de las camarillas en el suelo y de Dash. Yo es que de esas cosas no me encargo. De eso se encarga mi... El mayordomo, claro. Así que... Lo que pasa acá no me puedo sentar. Estamos a 2.000 metros ya. Qué guapo, tío. Venga. Ahora se ha echado un cinquillo. Que de esa no. Uy, yo, yo, yo. Yo lo voy a ir. Yo lo voy a ir. Yo lo voy a ir. ¿Eh? Sales al espacio tú mismo. Me saca la baraja. Vamos a jugar un poker que me tengo que recuperar. A ver, chicos, que aparco Podemos salir todos por la bodega de cargas más rápido Vale, ya está A por acá Voy a salir Eh, me he caído Es que la de carga, el ascensor es de uno, pero como que puede saltar para abajo, pues ya está Que ya no sé ir Es lo bueno que tiene, no como la origen, que aquí hace así y baja 20, tío, de golpe En realidad esto lo vas a tener lleno de esclavos, que lo sé yo ahí Más, si te fijas, mira el detallito que aquí hay Se baja la plataforma y aquí baja una chapita Una chapita para que el coche suba más, sale una pendientita No es guay, ¿no? ¿Dónde? A ver Sí, porque aquí estás aquí, el otro lado no, solo tiene un lado, que es de la parte de atrás Está bien, eso es saberlo Y mira aquí Y el detallito de subir vehículos La Merlin aquí T-52 Merlin No es malo eso, que no puedes llevar dos vehículos porque a lo que te sube uno desaparece el otro, ¿no? Sí, a no ser que alguien esté en la nave montado, claro, pero yo ahora mismo, si sacase un vehículo, este desaparece En el parche anterior estaba eso, un día hasta que yo creo que 7, 8 ciclos, uno, como eran dos minutos, pero pagaba, venga otro, pum Vale 200 créditos nada más, para no esperar, venga, pum, 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 y de lia a sacar Voy a sacar coches, uno, bueno, uno, motillo ¿Qué queréis, coches, motillo? La motillo, el solta de los motillos y las piedras en la motilla, tienes que esquivarlas Eh, yo voy de pasajero, yo no tengo ni coche ni moto Alguien que saque un coche que se monte otro Ese coche a la que sea alguien se pierde Pero para no perder la nave para luego no No Básicamente que yo no puedo sacar coche Porque si los hago Adiós Una Citroën Berlingo La 3500 Biturbo Yo saco un coche Saco un coche Saco las ciclones Lo estoy sacando ya ¿Monto o no? Esta te la pasas muy bien Recuerda que te tienes que subir y activarla como si fuera una nave ¿Vale? Tienes un botón A ver si a ti no Poco a poco Bania, tú te tienes que subir por el otro lado Ten cuidado, eh Ya Eh, sacas Kitsune o... Ya está Vale, saco un ciclón Yo no puedo sacar una ciclone, ¿no? Sin que se quite nada Vale Vale Vale, pues saco un ciclone ¿Debajo? No, porque sí, sí Por favor Te ha quitado la nave... Te ha quitado la moto Ah, vale Vente Kitsune, ¿tú qué tienes? Ciclone Ah, pues vente, vente, vente Con mi ciclone ¿Y tú qué? ¿Y tú te vas con... ¿Con quién te vas? ¿O sacas algo? ¿La llevas tú, Kitsune? Como quieras Ya ¿Qué? Ah, que tienes otra Me cago en lo... ¿Por qué estás tú? ¿Tú eres de balón? Eh... Yo no puedo sacar nada No, pero ¿te vienes con alguno? Sí Pero has chapado la nave, ¿no? Sí, la nave está cerrada Se se va de lado Aquí mismo ¿A quién te sube? ¿La mía o voy y consigo? Espérate He estado por aquí Me voy con Daruri Me he dejado aquí montado otra Además, está muy chulo Porque te montas de espalda Quédate quieto, Daruri ¿Qué tal la moto? Muy guapo O sea, yo... Está de carrera Ahora la que va rápido Sí Hay mucho más carrera ahora, ¿no? Dale al control, Daruri Dale al control ¿Qué? Ahí, ahí Pero déjalo pulsado Hay que dejarlo pulsado ¿Cómo que se suba? No encuentro No me sale la marca Poco a poco Poco a poco Pero el otro la varela, Pablo Es que es por aquí Es por aquí, mira Es por aquí Debería de dar igual, ¿no? No, no Es así de pillo de momento Qué raro, ¿no? Ya Venga Uy, perdón Nada, nada Está chulo, la verdad Interesce a la persona ¿Has subido ya? Sí, sí, sí ¿Habes una foto y cosa o qué? Además, Daruri, nosotros podemos disparar, ellos no Me lo he imaginado He visto algún vídeo y... Tu arma, tu arma es como una escopeta Sí Y puedes volar, medio volar, ¿eh? Me caso, como pilles un bache así, una rampita, te vas al cielo, ¿no? Sí En esta no sé Porque creo que van a recuperar Sí, 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 sí De esta sí También, te sale de la atmósfera Escucha No, de la atmósfera no Pero casi, casi, ¿eh? Que yo me he tirado a lo mejor un minuto Me sigo volando Un minuto Yo llegué a coger un bache y salí para arriba 30 kilómetros Hombre, depende Escúchame, depende de dónde, ¿eh? Porque, claro, depende de la atmósfera No, pero es que en la anterior Volabas 30 kilómetros Y ya no bajabas Ya te podía quedar ahí 10 minutos No bajabas No, hombre, aquí no Este parche no Bueno, ¿qué hacemos? ¿Alguien hace de guía o qué? No sé, yo sigo Venga, voy a poner La boya de la atmósfera ¿Qué mierda? Procurar un poquito controlar De no... Con los buggy de no volcarlo y está Porque si no... De no, vaya mierda La prueba es que si te vas a desaparecer Bueno, no pasa nada, ¿no? Pero... Sobre el tal principio Después ya, bueno El café ya está Venga, vamos a coger rumbo para donde sea Venga, voy a tirarlo para adelante Venga, exploración Con la moto Se avanza muchísimo Porque no tiene el problema De las piedras Y se va a arrancar El programa es que hay muchas piedras Vale, no sigue Yo que me pongo en tercera persona Para ir viendo las piedras de lejos Porque si no... Claro, claro Todo que hay Controlando Pues yo Yo en tercera persona Voy peor Yo voy bien en primera No, pero digo que voy A la hora de pilotar Quiero decir Que voy mejor Dale caña con la moto Hazme caso Vete por ahí Dándole caña Y luego vuelves Hazme caso Disfruta de la moto Que es que tú Con esa velocidad No hacen nada Si nos vete de luego Para volver No te preocupes Yo voy pendiente de esto La moto es una pasada Como Hostia, ¿y ahora qué pasó? A ver No sé que es una piedra muy gorda Si, si Lo he comprobado Lo mismo Hola Pedazo de bache Has pillado Has pegado los bajos Hola, hola ¿Te he dado? ¿Te he dado a ti? Ha sonado Pero no No, no Es que ha sido como Te he dado como A tres metros Que no sé Si Hostia De hecho Se puede coger una caja En cualquier lado Y cargarla Ah, en estos coches Caben cajas Date Voy a enchufar De otro lado Una Ahí va, ahí va Que bueno Hay que sacarte a ti ¿En la moto Caben cajas? ¿Sabes? No, en la moto Creo que no Escúchame Escúchame Bájate Eso estaba ya perdido Sí A veces se endereza ¿Y si le empujamos? Bueno, yo no Pero Que le meto Hay poca gravidad A alguno de ellos Que le meta un viaje Apaga los motores Apaga los motores Que le puedo matar Machu Apaga los motores Apaga los motores Apaga los motores Apaga los motores Se bajen Se bajen Le metéis un Ingeniof Ojo El rey Con los motores Enciendidos Si lo golpeas Como que aguanta mucho Pero con los motores Apagados Lo voltean Más Tan mismo Gracias Gracias De nada De nada Ya pero un golpe Ni la idea que tengo Porque antes Le disparaba Al coche De alfanú Y de un disparo Lo ha explotado No me lo que no me ha dado Ay no, no, no Te has cruzado Me ha sido Cochondero Me ha cruzado yo Ay, se re No pasa nada Dale caña Let's go Let's go Pues Un sitio Muy bonito Es por ejemplo En Hurston En algunos sitios De Hurston Donde haya vegetación ¿Sabes? Claro Y como hay gravedad Pues claro El buggy pega saltos Pero no estos saltos Hombre Los saltos están muy chulos Pero es más fácil Conducir Básicamente Y no me acuerdo Quien Creo que fue Ingeniof No, recarra Con alguien más Una vez En En Aberdeen Creo que es Hay dos puntos Dos Dos autos Que están a 50 kilómetros Hicieron el reto De sacar el coche En un En un punto E ir hasta el otro Evidentemente Claro Aquí no hay No puedes trazar rumbo Pero más o menos Iban a Es decir Marcaban el otro sitio Y iban andando Y veían si se iban aproximando ¿No? ¿Sabes? Bien Nos estamos alejando Pues para el otro lado Hasta llegar a eso Hasta llegar al otro auto Te pegaron una hora Pero ahora mismo Si que podía subir vehículo A la nave ¿No? Si Podemos llevándolos Los vehículos Todo lo que entre Yo he llegado a meter Dos Dos Sí, 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 sí El otro día No lo hicimos No sé Como bien estaba No Bueno yo estaba Que había uno Que Cuesta un poco Ya entrar Porque como Maestrita por atrás Pero Equipo de rescate Si no cabe Solicitamos Y nos metemos Castillo Escucha Que me vengo Con la Caterpillar Y Metemos lo que queramos Metemos una cusla Dentro Es que la Caterpillar No tienen las rampas Que bajan Pero Digamos Las rampas de aterrizaje La pongo de lado A 45 grados Y vosotros Sabes que siempre En los landing Hay como una rampita Y entráis Con el landing Y a través Con las puertas laterales Atravesar La Caterpillar Entera Y sales volando Por el otro Y tenga Unos saltos Guapísimos De nada Uy, ahí está hecho Muy No sé si voy a volcar Yo ahora Madre, madre, madre Madre Otra vez Apagar 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 Motores Vale voy Disparar ahora Daruri Que está Panta arriba Ojo 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 Equipo de transporte De salvación Por encima El coche Pasa la moto Si Dale Si 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 Hombre Que si nos pasa Somos piedrecitas Para ti Si Es que Las piedras Que parece Medio grande Es enorme Realmente Escúchame Vamos Volviendo Al este Y metemos Si queréis Algunas De las Estas De los coches En la nave Metemos Un grey Y no lo llevamos A pololizar Y lo metemos Dentro En la X Echa mucho Humo Si es Segundo Acidez Bueno Podemos Yo creo Que hasta 33 Regreica Pueden Entrar En la En la Con No A A Serre Bueno La Frida Antes De caber A un Boobie Eso Lo que Habría Que Ver Es Si Está La Nave Cuando Lleguemos Por Cabeza La Guardate De Si Y Porque De El A De El Inco De Y En La Hasta Oste No 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 Si me da La Mayúscula Izquierda No 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 Si Le 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 Como Un Turbo En El Anterior Estaba El Bus El Bus Que Ya Lo Han Quitado Ahí Si Que Se Nota Aún En Los Coches Era Un Fue A B Un Taponazo Y Lo Guapo De La Dragon Fly De La Motor Que Si Destaca En Por Luisa Que La Puedes Acá Puede Ir Volando Por El Espacio Ahí Y Corren Mucho Más Son Muy Bonitas Estéticamente Pero Hay un Tío Que No No Me Sale Como Amigo Se Acerca A Uno Si Es Una nave Bien No 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 Viene Vendrá Hacer Alguna Gracias Pues eso Se lo Explicamos Rápido Mira que bien se los pasan estos aquí con tres bubis y la moto Es una Mustang alfa y tiene que ser nuevo por eso por eso por eso no sé que te atrofees mira como está aterrizando es malísimo todo tened cuidado porque igual os choca sin querer pero yo no me Madre mía que tío más Estamos poniendo nervioso Si 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 ha dicho ve a ver a ver A ver A ver Bueno, 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 bueno. Déjala ahí, bájate de la moto para que la cogemos y la pruebe, que a lo mejor no la ha probado. Me bajo. Bueno, Arnaud, déjasela ahí delante, como, toma, déjatela. En plan, pobre. Ahí. Toma, pobre. Ahí, déjasela. La Y ya está, ni apago. Apaga motores, mejor, si es eso. No desapareció, ¿no? Ah, claro, al bajarte, como sacó otro vehículo. Oye, no me funciona el chat. Este está diciendo, esta es que me bajo, tú. Esta es que me bajo. No, sí, sí. ¡Ojo! ¿Ojo? ¡Ojo! ¿Sabías que llevaba carga? Ah, sí. Sí, pero no se puede abrir, realmente. No, es carga enterrada, pero algún día será abierta. Ojo, se arrodilla entre mí. ¿Pero la ha abierto tú o no la habrá bajado él? No, la ha abierto él, la ha abierto él. No, la ha abierto. Tranquilo, hombre, que no te vamos a robar una nave. Nada, va a ir a vender, mira. Se ha ido para vender. Vamos a coger una nave. Bueno, vamos a meter, vamos a abrir la constelación y metemos las naves. Coger mi buggy. Hay un buggy ahí. Coger los buggy. Todo, coger todo. Adiós, X-1. Miras tú, X-1 no llega. Yo no, ah, vale, ya lo veo. Pero no creo que a más de dos podamos meterle en la nave. Vamos a hacer pruebas hoy. Hoy hacemos pruebas. Lo único que se ha que empiezo es a buggear si a pegar golpe el buggy. Pero podemos pedir más nave aquí, ¿no? No, aquí no se pueden pedir más nave. Ninguna. Bueno, hay una muy chiquitita, que es la de carrera, la M50, que se puede pedir, pero yo no la tengo a la venta. Ah, dale cañita a la acción, esto lo indica, ¿no? Intenta después, cuando lo entre, cruzarlo, ponerlo a 90 grados. Meterlo, claro, meterlo, intenta meterlo así. Yo creo que va en dos y una moto. Yo creo que entramos en una moto, ¿eh? Que sí, que sí, que sí. Está chocando la rueda contra el DC. Ponte tercera persona, hazme caso, tío. No te pongas en primera. Sí, puedo. Ay, ay, ay. A ver, a ver, a ver, que veis los dos a la vez. Dejarle, dejarle primero aquí. A ver, si lo hacéis despacio, se empieza a bugar la nave y el coche y se puede liar parda. En plan, no tardéis mucho. Subirla, subirla sin miedo. Subirla sin miedo. Ahí, ahí, dale, más, 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 sin miedo, sin miedo. Sí. Dale más, dale más. Vale, 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 y vale, claro, es que lo suyo, es que podrías, escúchame. Vale, pues que sí, intenta. Aquí se coloca solita, ¿eh? Si te lo montas bien, aquí me destroé cuatro coches de estos. A ver, Castillo, ve dándole el caño para atrás, a ver si puedes entrar aquí. Yo creo que si entra aquí al lado, ¿eh? Yo creo que hay espacio. Sí, no, no hay nada, sí. Lo que pasa. Cuidado, 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 cuidado. Ahí, 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 ahí. Y fotaca, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Más adelante? Entrarlo de frente es que no creo que entre. No, no, el culo se queda afuera. Tiene que meterlo de lado. Usa la vista como desde la persona, como te ha dicho. Usa la Z, busca un álbum que te ayude. Ya, ahora, ¿cómo se ha... ¡Ala, la, 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 la! ¡Madre de Dios! ¡Madre mía, qué maldición! ¡Voy a salir! ¿Qué es? Lo bonito que estaba quedando todo. Lo primero que había para acá, uno horizontal y luego lo otro de frente. A ver, a ver, habrá que coger los vehículos, chaval. Tania, es que no, no, no giras dirección apenas. No, déjame a mí cogerlo, que yo con el Justi Hero mucho más. A ver. Coger el coche, anda, eso es. Sácalo para afuera. Pues lo jodid es bajarse luego del coche. A ver, cuidado, cuidado, no se acerquéis a la este, a ver. Vamos a dejarlo como estaban, ¿vale? A intentar. Mételo tú primero, si quieres. Si dejas el coche quieto, se menea hacia la izquierda, ¿eh? Sí, fue así un bug raro. Sí, o sea... Vale, 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 pues que se vaya, que se pegue... Uy, mierda. Que se pegue al... Vamos a empujar. Mi coche, mi coche... Ey, ey, me estáis empujando, me estáis sacando, me estáis sacando, tío. Escucha, es que se empujan. Sí, el tuyo va hacia el otro lado. Mira, ahora mismo que venga uno por el otro lado y te empuje así, un poquito. Pero, ¿por qué se empujan? Porque es un bug, lo que sea de gravedad. No, es verdad, porque no te está tocando, ¿eh? Vale, vamos a hacer una cosa. Habrá que meterla rápido, ¿vale? A ver. Pégate, te tienes que pegar ahí a tu... Tienes cuidado, que voy para atrás. No, pero, mira, pero es que la tienes muy lejos, macho. Cuidado, que voy para atrás. Se van chocando, mira, las motos se van chocando todo el rato. Bueno, los coches. Es un poco peligroso esto, ¿no? ¿Por? Porque mira, mira, se van como medio fusionando las ruedas, ¿no? Bueno, pero, de todas formas, aquí hay uno que está como muy adelante, ¿no? Que podría ir más adelante, perdón, muy atrás. Lo empujo yo, verás tú. Cuidado, si lo empujas, con cuidado. Pero, es que, a lo mejor, esto pasa... O sea, joder, mira. Es que esto, esto... Cuidado, 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 cuidado. Sacar esa... Yo creo que hay que apagarlo. No, no, qué cojones. Mira, fuera, en el planeta, mira, se mueve solo. Ah, pero yo creo que es por los motores. A ver, si los apagó. No, claro, si los apagáis, se queda quieto, ¿vale? Claro, yo cuando he salido, he apagado el motor. Claro, pues es lo que tenéis que hacer, ¿vale? Mételo otra vez. Arrébalo. No, pero a mí me empujaban. Pero cuando... Escúchame, escúchame. Hazlo y apaga el motor. Espérate. Que lo pongan ellos a la... Vale. Pero tú puedes entrar así, bien. No, es verdad. Dale para adelante, que le dé para adelante. Castillo, Castillo, métele caña. Vete para adelante. Espera, que estaba apagando los motores. ¿Más? Vete, 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 salte, 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 salte. Y que se meta el regalo. Y cuando te metas el regalo, apaga el motore. Vale. Me ve que está un poquito fuera, ¿verdad? Sí. Te empujo. Yo creo que es mejor que te empuje a alguien un poquito. Pero es que tenemos que entrar por ahí, ¿no? No, no. Entramos por la otra, el ascensor. Es que no hay rampa. No, te digo los coches. Porque en este lado no hay rampa. Apaga, apaga. ¿Lo has apagado? No. Apaga. Vale. Sí, ahora funciona. ¿Está adentro? Empújalo delante y ya está colocado. ¿Pero está adentro? La rueda delante. Un pelo de la rueda delante y ya está. Me bajo del coche. Efecto, un momentito. Vale, vale. Baja, 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 baja. Es que a lo mejor después no puedo bajar con el otro coche. Aquí hay espacio. Apagado. Yo tengo que... Vale. Que se bajen de los coches los chicos. La rueda delante de la derecha, no sé yo, está un poquito fuera. Sí, tiene que empujar un pelín de la rueda delante. Saliros del coche y ahora lo empujo y me meto yo. Y tener cuidado que no se atropelle. Salte de ahí. Si me salgo va a pasar lo mismo antes con las ruedas. ¿Qué? Pero escúchame, Castillo. ¿Lo tienes que apagar, el motor? Lo he apagado, lo he apagado. A la U. A ver, ¿eh? Dale muy suavecito. Porque en Navaso. Vale, vale. Venga, 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 venga. Uuuh, la gravedad. Me ha empujado muy fuerte. Sí, sí, va. Ya ha sido gorda, ¿eh? Ya está. Vale, escúchame. No, oh, oh. Joder, ya está, ya está, ya está, ya está. Falta meter el otro y ya está. Venga, voy. A ver, ¿cómo lo hago yo para luego salir? Es que lo bueno es que con el joystick yo puedo acelerar muy poquito. Con la tecla caro le da, si es... Con el joystick yo puedo ir... Tic, tic, tic. Es la primera vez que hacemos este tipo de maniobra. Ahí va, perfecto. Recto, tira recto. Despacito. Despacito. ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? Ya está, ya está. Ya está. Apago, 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 apago. Apagado. ¿Has visto esta cantidad de nubes de humo? ¿Tóxico, todo bueno? Sí, es un bus de las ruedas. Sí, es un bus de las ruedas. Sí, es un bus de las ruedas. Muy bien. Sí, hay un 75 para cerraría ya, a ver qué pasa. Uy, lo, otra vez. Venga, venga, cerramos. Que sea lo que Dios quiera. Y alejarnos de la nave. Salido, salido. Cierro, cierro, ¿eh? Cierro, cierro. Vale, caos. A ver si puede. Dios mío. Sí. Vamos, vamos. ¿Qué? ¡Oh! ¡Ha entrado, ha entrado! Con lubricante ha entrado. No, pues aquí ya me voy a un buen explote. Sí, hay que ver cómo se mueve. No me lo esperaba que iba a entrar, ¿eh? Mira, chicos, la primera tanda. Guau, vamos a bajar a la pobreza, 6. ¿Estamos? La primera tanda, ¿ahora? ¡Eh, me caí! No me dejan entrar en mi propia nave. Sabrones. Aquí, por ahí. Sí, te tenés que... Bueno, puedes medio verla. Dios mío, chavales. Esto ahora mismo es una bomba, ¿eh? No lo he pensado decir. Bueno, chavales. Esto es una puta bomba, ¿eh? Que lo sepáis ahora mismo. Sí, sí. ¿A dónde vamos? No sé. Hola, buenas. Hiperkin, acabo... Acabo de detectar el ciclón dentro de la felicidad. Estamos ya dando su uso. Dios, joder. Es un planeta con más gravedad para sacar los coches. Celi, jela, joder... Aporo, risa, y nos dejamos allí en la... Venga, vámonos para allá. Mira, lo puedes dejar en la parte de arriba, y desde arriba podemos saltar a las plataformas de abajo. Con los coches. Claro. Coño, desde aquí se ha hilado el coche, entero. Eso de enteros... ¿Puedo subir? No, 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 no subáis. No, 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 no os la juguéis, ¿eh? No, 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 me imagino que es posible que lo... Y yo he subido con el ascensor, no ha pasado nada, ¿eh? Dale, sí. Lo ha sacado de uno en uno, el ascensor este es justito. Me parece bien. Aquí, en la mesa de oficina. Este era tragar taller, camarero, una copa, mi periódico, ¿dónde está? Ale, va, lo tienes que comprar allá, Daniel, no hay. No, eso ya estaba, podemos ver este. Eso es mucho, es del 2000 S. Lo mejor del mundo entero. ¿Y esto qué es? Y así no habiendo desagüe el año. ¿Dónde estoy regresado? ¿Cómo entré a la sala principal y hasta...? Entré a la sala principal. ¡Izquierda! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, ah, ah! ¡Quítate ahí, quítate ahí! ¡Quítate ahí! ¡Foto! ¡Eh! ¿Yú, no? Por, por momento. Las cosas de... Las... Las cosas de... Las cosas de Nioni. Sí, tío, las cosas de Nioni. A ver, que está ahí, que se encabrité. ¡Uf, tío! A ver, que no va a tratar, ¿eh? Ya viste, que ya me pasó en las talfares. A ver, que no va a ir al caballo. ¡Hostia puta! Venga, no sabéis que... Habló el brón, es un gira. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver. Hay un toro mecánico, gigante y explosivo. Venga, que está agarrada. Va, 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 va. Taparle el ojo para que no... Tapar, tapar, tapar. ¡No, no, 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 no! Ya, alguien. Yo había sido un caballito. Si es que un pro. Se ha quedado V.A. ya, ahí. Está la barandilla de la muerte. Escucha, ¿qué pasa? Que no hay nadie más en el server, tío. No hay nadie pidiendo aquí... Que un poquito le falta para explotar eso. Podría escribir en el chat. Ah, bueno, no se puede escribir en el chat. Ahora sí. Vaya espectáculo. Eh, pues hay un tío aquí que no lo hacemos con un amigo. Insight. Polista. Y si me paga, sí que... No. Sí, porque ahora está metido dentro de una barandilla y... Mira, este no es de lo nuestro aquí, uno de rojo, ¿no? Que... Sí... Sí, que estará flipando. ¿Y de cómo cojones han metido eso aquí? Sí, sí. Sí, sí. Ah, ya, y si la bella ya me entra la granada ya. No ha hecho falta, no ha hecho falta. No, 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 no. No, no. A ver si es... No, no, no. Sí, sí. No, no, no. No, no. Esto es que es la ruleta rusa. esto no me ganan a llevar a la venta el voto a mí me apetear voto y la lanza es de exclusión y si para que la saca eso no salió y creo yo creo que se va a pegar un petardazo raro hubiera pitado ya no debería haber el reventado ya no aguantar tanto si algo que a la frota yo ni trolea los anos hasta que no se bajen o dios haga otra nave pero claro hasta que no se bajen no le va a desaparecer entonces que vamos a por los gregas vamos otro otro que viene otro que viene a verlo yo he escrito en los nuestros mira aquí hay uno que dice ya can copia voy de camino no sé si es para nosotros es la nueva máquina por la visión lo que nos ha llegado lo que hubiera por ahí no al final se va a hacer esto se va a cenar como una feria verás como con los caballéricos es de uno solo pues se empieza a cobrar la entrada es que yo quiero pedir es que yo si pido una moto